El cuento Marimar, la sirena, cruñona, escrito por Rocío Antón y Lola Núñez. Ilustraciones, Claudia Ranuzzi. Marimar era una sirena, tenía una preciosa cola de pez y una dulce voz, era hermosa como una perla, pero tenía pocos amigos porque era muy gruñona. Marimar, protestaba si tenía que cantar y tocar su arpa, si tenía que cuidar a los peces pequeños o si tenía que rescatar a un náufrago de algún barco hundido. Las sirenas estaban muy atareadas, por la mañana daban clases de canto en la escuela de música de las ballenas, por la tarde confeccionaban collares de conchas y caracolas, y por la noche cantaban anas a los peces pequeñines del fondo del mar. Todas las sirenas trabajaban de buen humor, todas menos Marimar, que refunfuñaba sin parar. Una vez, un delfín pidió a Marimar, ¿sabes canciones del mar? Sí, pero ahora no me apetece cantar, contestó Marimar. El delfín se echó a llorar, Marimar sintió lástima y cantó. ¿Dónde están las llaves? Matarilerilerilerileron, ¿dónde están las llaves? Matarilerileron, chimpón en el fondo del mar. Otro día, un pulpo le preguntó, ¿sabes juego del fondo del mar? Sí, pero ahora no me apetece jugar, contestó Marimar. El pulpo se echó a llorar. Marimar sintió lástima, hizo una cuerda con algas y le enseñó a saltar. Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver. Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger. Una noche, una caracola que no podía dormir pidió a Marimar, cántame una nana del mar. Ahora tengo sueño y no te quiero acunar, contestó Marimar. La pequeña caracola se echó a llorar. Marimar sintió lástima de ella y comenzó a acunarla. La pequeña caracola no se puede dormir, la mesa en las olas con subir y venir. Un día, hubo una gran tormenta. Las olas parecían montañas y los rayos eran como espadas de luz. Los delfines avisaron a las sirenas para que rescataran a los náufragos. Todas las sirenas estaban ocupadas y Marimar fue sola a rescatarlos. Marimar condujo a los náufragos a una isla sin parar de refunfuñar. Por la noche, Marimar fue a la isla para comprobar que los náufragos estaban bien. Una vez allí, se escondió detrás de una piedra y oyó decir a uno, he soñado que nos salvaba una sirena. Era bellísima, pero tenía un genio de mil demonios. ¡Qué casualidad! Yo he soñado lo mismo, añadió otro. Marimar sabía que estaban hablando de ella y prestó atención a la conversación de los náufragos. Las sirenas tienen una voz muy hermosa. Si yo tuviera voz así, cuando me fuera a enfadar, empezaría a cantar, dijo otro náufrago mirando la luna. Marimar regresó muy preocupada al fondo del mar y decidió preguntar a sus vecinos qué opinaban de ella. Preguntó primero al pequeño delfín. ¿Tú crees que tengo mal genio? Un poco asustado contestó el delfín. ¿Que si tienes mal genio? Pues, un poquitín. Luego, Marimar preguntó a los peces. ¿Creéis que tengo mal genio? Y asustados contestaron los peces. ¿Mal genio tú? Pues sí, a veces. Y así Marimar fue preguntando a los pulpos, a las caracolas, y a los caballitos. Todos contestaron que sí, que tenía muy mal genio. Ese día Marimar decidió cambiar. Cuando Marimar sentía ganas de refunfuñar, inventaba una canción y la cantaba. Así se convirtió en la compositora más famosa del mar. Dedicaba canciones y raps a los pulpos, las ballenas, los delfines, con el tiempo, todos los habitantes del mar, tuvieron su propia canción, o su propio rap. El rap más famoso de Marimar, decía así. La sirena gruña no te quiere enseñar que enfadas o por todas cosas de vos. Si canta y baila, si bien de estela, feliz y contenta, tú siempre estarás. Fin.